hola qué tal bienvenidos una vez más bueno esta nueva sección que voy a iniciar se llama tiendas mexicanas que desconocer entre estas tiendas se encuentran algunas tal vez que ya conozcas y otras que realmente apenas puedes empezarlas a conocer y pues ya las he probado algunas de ellas tienen muy buenos productos y también cuentan con envíos a toda la república así es de que no te preocupes de cómo puedes conseguirlas bueno vamos a empezar de la primera tienda que te voy a hablar esta inició en la ciudad de guadalajara y actualmente tiene muchos sucursales dentro de la ciudad o del área metropolitana esta tienda se llama blue collage y lo que nos ofrece blue collage la variedad de ropa para mujer y zapatos accesorios entre otras cositas por ahí bueno esta tienda ya tiene como un año y medio que la conocí cuando fui a guadalajara y pues la ropa que venden es de muy buena calidad por ejemplo este vestido que traigo yo lo compré ahí y aparte yo compré otros vestidos y ropas que la verdad ya no las tengo aquí bueno aparte de este como que este vestido se hizo muy muy popular es este que tiene como tipo camisa y me llega como a la rodilla y también pedí este por línea que es uno rojo igual pero la tela está muy suave los precios la verdad son realmente muy económicos no puedo decir de que pasan de los 500 pesos o algo así pero hay unas que si cuestan carito pero realmente la tela la perdón realmente los precios son accesibles que tienen servicio de envío a toda la república y pues es una de las tiendas de las que me quedé emprendada porque tiene una gran variedad de sorteo de ropa y la verdad que de muy muy pero muy enamorada de esta tienda y espero que la pruebes te dejo el link abajo para que lo cheques otra de las tiendas mexicanas que he probado se llama gelden cosméticos esta marca tiene realmente productos muy buenos y también a precios muy accesibles entonces pues realmente no te va a doler el codo al momento de comprar algún cosmético labial que que vieron en mi vídeo anterior de maquillaje de rap maquillaje de día y de noche y pues ya lo tengo muy usado por lo tanto está muy sucio y me gustó mucho porque tiene una textura muy muy cremosita y hay de diferentes tipos hay creo que mates hay larga duración a hidratantes incluso también tienen una sección para el cuidado de del cabello y también tienen productos orgánicos creo y te dejo aquí abajo el link para que cheque los productos que venden el tercer producto que te voy a mostrar o tienda se llaman blend extractos estos productos como que tienen esa ese estilo natural o que no tienen muchos químicos y yo me compré este que es un acondicionador de cacao y leche y pues la verdad tiene un olor muy rico ya casi me lo acabo me falta por ti y también me compré un jabón de carbón activado que bueno la verdad los jabones que venden son funcionales porque tienen diferentes este como que atacan diferentes problemas y también este tiene un olor muy rico al menos este de jabón activado si es un poquito fuerte pero si funciona también me compré de la misma línea me compré un champú que era para el grosor del cabello ya que mi cabello está un poquito delgado entonces pues si me hizo me pues si me gustó como como actúa también tienen creo que envío a toda la república abajo te voy a dejar el link para que cheques estos productos que son como que son muy naturales y tienen unos olores muy ricos otro del producto que compré es esta crema que es de 14 aceites es para la mano y huele muy rico la verdad si se siente muy diferente cuando te los aplicas y queda como que muy suave la piel y no sé si tiene un parecido a otra crema que he probado pero realmente huele muy rico y se supone que son de tractos naturales entonces creo que eso es un beneficio que tiene esta cremita otro producto que bueno de los jabones que compré tengo este pero ya no tengo en la cajita y nada me queda este pedacito entonces pues si me funcionó muchísimo y los recomiendo para la limpieza facial y aparte están un poco baratos o está en oferta no se están como en 50 pesos entonces pues tú los puedes checar depende de qué problema tengas y ahí creo que viene en la descripción de la página para que funciona cada uno de ellos y puedes checarlo aquí en el link que te voy a dejar abajo otros productos que realmente me robaron el corazón son unas mermeladas gourmet y artesanales que son de veracruz estos se llaman son de vida y la verdad tienen un sabor riquísimo entonces tienen que probarlos aparte no están muy caros están accesibles y por ejemplo y tienen mucha mucha variedad de sabores y pues yo ya me los acabé pero tienen tamaños diferentes estas son creo que las más chicas entonces pueden conseguir las de diferentes sabores por ejemplo la que yo me compré fueron de bugambilia higo y arándano con chía tienen de otros sabores y realmente son muy muy ricos también te invito pues a que consumas algo local o algo también de de tu estado por ejemplo esas son de aquí de veracruz y pues realmente saben muy ricas no sé si tienen envío a todo a todo méxico pero te recomiendo que las pruebes a mí me gustaron realmente te dejo su página de facebook acá abajo para que los cheques y no están muy caros creo que el paquete me costó como en 50 pesos otra de las tiendas que realmente me robaron el corazón también es una tienda que creo que se encuentra en guadalajara igual esta tienda se llama mina de mar y venden unos accesorios de verdad que me encanta muchísimo porque tienen una onda como de mar de playa y la verdad están muy geniales después miren aquí están las fotos y por ejemplo aquí los pueden ir viendo les voy a mostrar algunas fotos tienen unos accesorios que están bañados en oro y en plata pero que están muy muy lindos venden anillos venden cadenas venden pulseras este tipo de accesorios yo no lo he visto en ningún lugar así así es de que realmente son como que muy únicos y tienen un estilo muy definido entonces si te animas a comprarlo te dejo su página de instagram y de facebook porque no tienen página oficial pero realmente ahí te atienden y envíales tu y un inbox y te van a contestar y pues también tienen creo que envío a toda la república entonces no vas a tener ningún problema en conseguirlos otra de las tiendas que creo que apenas está llegando a otras partes o estados de méxico es la línea de ropa cuidado con el perro tienen un estilo muy juvenil y realmente el costo no está tan elevado está muy accesible entonces mira aquí te voy a dejar unas fotos como puedes ver tienen la ropa muy muy linda y también pues algo no te va a doler el codo para comprarlo porque está económico de preferencia vea su página para que cheques porque realmente los precios no son tan caros como tú piensas entonces tú entras y checa los precios y ves el producto y como que realmente te engancha porque porque está accesible es como una onda muy juvenil y aparte no sé si a ti te guste definirte muy bien tu estilo pero tienen diferentes tendencias y pues puedes checarlo y te voy a dejar el link acá abajo la última línea que te voy a hablar se llama hb en hans esta línea está enfocada en la venta de mochilas bolsas y producen unas bolsas increíbles y realmente muy duraderas por ejemplo yo tengo esta de hace dos años y tienen creo que ahorita los el mismo modelo pero en otro color yo la compré como en un fuchsia bugambilia la verdad este me gustó muchísimo porque tiene especialmente bolsas y mochilas para laptop entonces yo como ando con mi laptop ando de aquí para allá realmente son muy guerrilleras se aguantan y y la tela es muy genial la verdad está muy muy resistente puedes llegar por ejemplo yo aquí te estoy dejando unas fotos y tienen diferentes estilos yo ahorita este estoy también citando para poder comprarme otra para mi laptop porque ya cambió de laptop entonces ya no es el mismo tamaño y tienen eso especialmente de que tienen la medida para tu laptop aparte tienen envío a todo un méxico creo que sí resisten mucho tiempo ya para tener dos años mi mochila y la bien negro con dorado y me gustó muchísimo pero también vi otras mochilas que son como portafolios que la verdad me estoy animando a comprarlas porque ya quiero una para mi laptop entonces pues necesito comprar una te voy a dejar aquí abajo el link para que cheques de los modelos que tienen y tienen envío a todo méxico así es que no te preocupes en conseguirlas bueno de mi parte esto ha sido todo y la verdad me gustaría de que me recomendaran otras marcas mexicanas o productos que pues necesitamos probar y conocer para ver qué tan buenos son y también recomendarles a ustedes que están viendo este vídeo porque hay que consumirlo local hay que darle nueva hay que darle la apertura a estas tiendas o productos que están empezando un camino nos vemos en otra sección de tiendas y productos mexicanos que deberías conocer bye